Y vamos a algo complejo y de todos los días, vamos a algo que nos toca muy de cerca. Ayer Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud lanzaron un informe mundial sobre seguridad vial. Hay datos realmente duros, hay datos muy alarmantes y yo no sé si nuestros gobernantes o quienes deberían estar a cargo están muy conscientes sobre esta situación. A ver, el 23% de los 1.19 millones de muertes anuales, el 23% de toda la cantidad que se muere es peatón. Hay una falta de educación vial tremenda. Se han tenido progresos, hay que decir que ha habido algunos progresos de seguridad vial, pero sigue siendo sin duda un tema complicadísimo y un tema que nos hace el día a día, nosotros que transitamos la calle, nosotros que, yo camino mucho sinceramente, es realmente muy complejo a veces entender lo que sucede en la calle con los nervios, con la gente que cumple las normas, con un montón de cuestiones que, digo, cada esquina a veces es una lotería y uno debería festejar que ha cruzado y que no lo han matado. Es muy complejo. Y este informe comenta esto y tiene unos números muy complicados, ¿no? El 23%, insisto, de la gente que se muere es peatón. Vamos y estamos comunicados con alguien muy caro los sentimientos de este programa, es amiga de Gustavo y yo me atrevo a decir que gracias a la amistad que tiene con Gustavo, yo la considero también cercana, además de todo lo que sabemos que ha sufrido y de todo lo que ha luchado. Estoy hablando de Vivian Perrone, de Madres del Dolor. Vivian, es un enorme placer, como siempre, saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Nada, preocupado por este informe, ¿no? Que le llega a uno y, bueno, es un informe más de Naciones Unidas, un informe más de la Organización Mundial de la Salud, pero que nos toca muy, muy de cerca, ¿no? Más allá de que capaz que en un principio disminuyó la mortalidad por accidentes, pero es una reducción muy chiquita al lado de todo lo que sufrimos día a día. Vos seguramente y lamentablemente conocés esto, a partir de lo que te ha sucedido y has transformado ese dolor en lucha, algo que debería agradecértelo el país todos los días. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo estás viviendo esta situación tan compleja en el mundo? Que obviamente en la Argentina somos principales complicados en ese sentido, ¿no? La verdad que, bueno, ayer cuando vi el lanzamiento y escuchaba algunas estadísticas, porque si uno dice es un tema grave, sí es un tema grave, pero al escuchar que cada minuto se producen dos muertes viales en el mundo y que uno piense que se pueden evitar, que se pueden salvar, que no es como la pandemia, ¿no? Claro, no son accidentes. No son accidentes, no son enfermedades que vos te podés dar la vacuna, vos te podés cuidar de la mejor manera, e igualmente te podés contagiar y hasta podés perder la vida. Pero acá en hechos viales se pueden prevenir y sin embargo seguimos perdiendo gran cantidad. Sigue siendo la primera causa de muerte entre los jóvenes, sigue la estadística de 1.2 millones de personas por año pierden sus vidas en el mundo, y uno dice, son cifras de guerra, ¿no? Como si estuviéramos viviendo una guerra constante que no le llama la atención a mucha gente. Que nadie, cuando uno le dice, mirá, tomás que alcohol no debería salir a conducir, te dicen, no, bueno, no importa, yo sé, o ponete el casco, no, no hace falta, hace calor, esas excusas que uno dice, no puedo creer que estén dando esas excusas. Tremendo, tremendo. Y que puedan perder la vida, ¿no? Tremendo, vos sabés que uno se pone a pensar en este 23% de peatones, pero hay que sumarle que un 6% de ciclistas, que están las motocicletas, que, bueno, ahora está esta cuestión de los patinetes electrónicos, digo, no solo estamos hablando de los peatones, sino que hay muchos usuarios que son vulnerables en la vida pública, y no se hace nada por ellos. No, y lo que yo pensaba también es que detrás de cada número, de cada estadística, hay una vida, hay una familia, hay amigos, porque cuando Kevin falleció, no fuimos solo los padres, están los abuelos, los compañeros de colegio, del club, todos quedan afectados. No te lo voy a comentar a vos, ¿no? Pero son muertes seguramente, absolutamente injustas, ¿no? Donde queda no solo una vida menos, sino toda una familia y toda una cantidad enorme de conocidos allegados que se les cambia la vida, sin ninguna duda. Y a la vez, perdón, y a la vez, todos estamos involucrados, porque ponemos un pie en la vereda y todos formamos parte del sistema vial, o somos peatones, o somos conductores de auto, de moto, o utilizamos un colectivo, un tren, así que es como que el transporte es una parte esencial de nuestras vidas. Vivian, este informe revela realmente una falta alarmante de legislación y de normas de seguridad, un informe a nivel mundial. ¿Cómo estamos en la Argentina? ¿Se ha mejorado algo? Hay que hablar mucho de tu lucha por el alcohol cero, y demás. ¿Se ha mejorado esto? ¿Vos podrás decir que en este último tiempo estamos mejor, o por lo menos más conscientes, o la legislación ha avanzado? ¿Qué nos podés decir respecto de eso? Se ha mejorado algo, tenemos la ley de alcohol cero, desde que falleció mi hijo, cuando a Kevin lo mataron, cuando a Kevin lo mató Eduardo Zucchiacian, el alcohol no era un agravante, la velocidad tampoco, y el abandono de personas se veía desde el punto de vista de el peatón. Como Kevin estaba con dos amigos cuando Zucchiacian lo abandonó, no se consideró abandono de personas. Según la ley, él no había sido abandonado porque estaba con dos amigos. Bueno, logramos modificar todo esto, hoy sí son agravantes, pero lo que no pudimos modificar es la pena que se le da. Entonces hoy en día te dicen, mira, tu hija estaba parada en una esquina, cuando vino un alcoholizado, se subió a la vereda, la atropelló, huyó, están todos estos agravantes. La pena que se le da a este conductor es de tres años en suspenso, o dos años, que es lo mismo que nada, y te deja esa sensación tan dolorosa que además de la pérdida está la falta de justicia. Es tremendo. Bueno, y eso es lo que le sigue, ¿no? Porque eso también es lo complicado y lo grave, y lo que a veces a uno lo deja dando vueltas sin entender, porque más allá de lo que te pasa, que es terrible la pérdida de un familiar, terrible, lo que le sigue es el descalabro de una justicia que no funciona. Entonces, es como que lo matan cada día, ¿no? Sí, sí, porque no te permite cerrar bien una herida, ¿no? No te permite vivir bien el duelo. Constantemente estás pensando, ¿por qué? ¿Por qué? Mientras Kevin agonizaba, su quehacían se fue a esquiar. Hablo del caso de mi hijo, pero que ocurre en muchísimos casos, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Entonces, ¿por qué? Si la decisión la tomó él de pisar el acelerador, de no frenar y acompañar a mi hijo, ¿por qué solamente las consecuencias las viven las víctimas y las familias de las víctimas? Esperemos este año que el Congreso realmente funcione, tenemos un proyecto para presentar, para modificar esto, y sabemos que cuando las leyes son claras y cuando hay controles efectivos y campañas efectivas, bueno, se pueden salvar vidas. Ojalá. Vivian, yo me hago eco de lo que siempre te dice Gustavo, estos micrófonos son tuyos. Ante cualquier necesidad, no tenés más que comunicarte con producción y nosotros nos haremos sin duda eco de lo que vos quieras comentar. Sabemos que estás atrás de una lucha enorme. Queremos que sepas, tanto Gustavo como yo, que en lo que podamos te acompañamos en eso. No podemos ofrecerte más que micrófonos, así que en este sentido, contar con nosotros, para mí es un placer y es un orgullo comunicarme con vos sabiendo la lucha que llevas adelante. Así que te mando un beso enorme. Muchísimas gracias y recuerden que para estas fiestas, si toman alcohol, después no salgan a conducir. Absolutamente. Un abrazo. Un beso muy grande. Chau, chau. Chau, chau. A las 11.35, era Vivian Perrone, con un informe que, digo, habla también de cómo estamos y de cómo somos, ¿no? Vivimos mal, no solo, a ver, tal y como vivimos, estamos fracasando, no solo en economía. Lo que se sucede en la calle es muy riesgoso, muy complicado. Y si bien hay algunos avances en boca de Vivian, recién escuchamos que hay mucho por hacer.